y ahora que marte ha vuelto no sé por dónde empezar el tiempo pasa y ahí sigue destiny la franquicia creada por band y dando guerra la reina bruja es la nueva expansión la primera desde que bange pasó a formar parte de la familia de estudios de sony pocos estudios han conseguido lo que esté mantener durante tanto tiempo y en continua evolución un juego como servicio que no ha parado de crecer desde su lanzamiento en especial desde destinidos ahora llega un contenido que cambia varios aspectos importantes y que apunta a ser un punto y aparte muy significativo para este ip esta es la primera entrega de la trilogía final de la saga luz y oscuridad inaugurándose además la temporada de los renacidos tanto la aventura principal de la reina bruja como la temporada de los renacidos nos proponen arrebatar la luz a sabazún diosa de la colmena este propósito nos llevará por distintas localizaciones interiores y exteriores bastante llamativas y donde no falta tampoco cierto toque plataformero por fin podremos desenmascarar el fin de este personaje sabremos sobre su plan trazado durante tanto tiempo y llegaremos hasta sus puertas mundo trono nuevo destino de destiny bello hermoso enorme y peligroso claro obviamente una historia interesante y completa algunos dicen que a la mejor yo no diría tanto pero que hoy engancha y está bastante bien así que tiene una buena narrativa que nos obliga a seguir y seguir con la historia misiones de una buena duración con distintas fases entre los enemigos conocidos vemos la camada lúcida enemigos de la colmena que ahora presentan los mismos poderes de la luz que los guardianes nuevas secciones uso de la luz y la oscuridad nuevos niveles de luz que superar y nuevas armas con especial énfasis en la guja no aguja sino aguja que nos permite disparar a distancia atacar cuerpo a cuerpo cual lanza o crear un escudo temporal los principales enemigos de esta expansión son los miembros de la colmena ahora incluidos por la luz gracias a una alianza temporal con la emperatriz cabal podemos usar tecnología antiluz crear nuevas armas gracias a la visión profunda conseguir otras de gran poder subirlas de nivel y disfrutar de este nuevo desafío que amplía la aventura es todo un deleite que logra que queramos volver de nuevo a destinos los que vamos tiempo jugando nos daremos cuenta que se han eliminado destinos y campañas de destinos que ya no están disponibles si bien es parte de la nueva época de destinos es un flaco favor a todos aquellos que quieren disfrutar de todo el contenido lanzado o aquellos que pagamos por él en su momento y que ya no estará nunca más jamás disponible no habría estado mal ocultar mejor que eliminar esos destinos campañas materiales armas y demás mediante no sea alguna pestaña recordemos que destinos también ofrece un formato free to play que podemos ampliar al gusto con las expansiones que queramos en este caso podemos jugar algunas misiones de la reina bruja pero tenemos limitaciones de armas lugares objetos y misiones a las que sólo podemos acceder comprando esta expansión indicaros que esta nueva historia la podemos jugar en modo clásico o en modo leyenda mayor dificultad mayores recompensas respecto a la temporada de los renacidos nos moveremos por todo el sistema llegando al imaginario un plano psíquico donde deberemos luchar contra los tenientes de sabazo también deberemos investigar la propaganda psiónica que emana del búnker de marte además podremos hacernos con el lanzagranadas excepcional mensajero muy efectivo y que puede ir cambiando de daño el gameplay sigue siendo perfecto poniéndose aún más con cada nueva actualización desde que vimos el primer destino como es habitual además de las misiones principales tenemos objetos a encontrar submisiones retos de aventura eventos cooperativos asaltos y una nueva incursión llamada juramento del discípulo esta última disponible desde el 5 de marzo en ella seis guardianes debemos usar todas nuestras habilidades para salir victoriosos destinos una ip que ha tenido sus altos y sus bajos con el contenido de la reina bruja llega un buen empujón de energía y novedades resaltando lo mejor de esa franquicia y eliminando directamente lo que no funciona aunque sacrificando por el camino historias que agradaron a muchos de nosotros y que ya no podremos vivir más tiempo atrás ya empezó a alcanzar un poco esta entrega alargándose en exceso y con poca chicha que nos manteniera atrapados más allá de la aventura de turno con la reina bruja y la nueva temporada el futuro pinta bien para destino 2 y este es un gran paso veremos en las próximas dos entregas de la trilogía final de la saga luz y oscuridad siguen manteniendo el tipo como lo ha hecho la reina bruja y Gracias.